La Secretaría de Tránsito y Transporte y de la Movilidad de Ipialens adelanta una campaña de seguridad vial encamina a que se respeten las normas y señales de tránsito, campaña con la cual se pretende crear conciencia en motociclistas y conductores sobre los riesgos de incurrir con las normas. Para la entidad de tránsito y transporte es una tarea urgente desarrollar campañas pedagógicas que permitan cambiar de actitud a los ciudadanos y crear conciencia sobre la responsabilidad que tiene cada uno de prevenir accidentes. En esta oportunidad, la campaña se cumplió en la carrera séptima donde la respuesta a los motociclistas y conductores fue bien vista. Sobre particular, así opinaron los señores. Giovanni Salcedo Serpio Solís José Luis Revelo José Luis Revelo De esta manera, la Alcaldía del municipio de Ipialens, a través de la Secretaría de Tránsito y Transporte y de la Movilidad, en la meta de continuar en la tendencia de disminución de la accidentalidad, para lo cual se fortalecerán las campañas educativas y de prevención.